Esto es Víctor Vega Motoblog y ya saben, a rodar. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están los alumnos más de aquí de las inmediaciones del camino viejo a San Isidro, Mozatepec? He estado con un nuevo video. Resulta que nos venimos acá, el Emanuel y yo, a hacer lo que debería ser el tapalpaso. Pero que la verdad no va a ser el tapalpaso completo. Realmente, lo que estamos planeando hacer es nada más una rodita conmemorativa del tapalpaso. Vamos a hacer dos o tres tramitos aquí de terrazería. Porque hay varias razones. Primero se iba a cancelar. Primero se iba a cancelar. Y güey, se me fue bien, güey. Se iba a cancelar, pero después... De hecho, estaba súper cancelado, pero... Ayer en la noche le dije, güey, yo si quiero hacer un tramito, aunque sea. Y dije, ah, pues vamos. Y hacemos un tramito y regresamos temprano. Bueno, este, hace un par de días, este, se... Se perdió, se perdió, se deslavó acá de este lado, eh... Por el huracán, hubo un huracán y se deslavó acá todo el pedazo de entapa... entalpa... Perdón, entapalpa. Ajá. Y este, varios jeeps, jeeperos se quedaron ahí varados y apenas creo que hasta ayer los andaban rescatando, ¿no? Entonces, este... Vamos a hacer nada más unos tramitos aquí del tapalpaso. A ver si nos azotamos, que ahorita ya tuve mi primer conato de azotado. ¿Saben qué? Esta pinche diarrita está súper, este, finita. Por tanto, trailer. Y es bastante peligroso porque, este, te siento que es la llanta, se te va bien culero. Entonces, este... A ver cómo nos va, amigos. Este, esperemos que bien. Vamos a hacer un tramito, un par de tramitos aquí. Nos vamos a llegar hasta Tapalpa. Este, porque necesitamos regresar. Rápido. Eh, no, 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 no podemos, este, tardarnos tanto. Hay que bajar aquí la velocidad porque... Me chingues. Está bien mi pinche resbalosa esta madre. Este, y entonces... Ahí viene el trasero de Miguel Manuel. Sí, ahí viene. Eh, vamos a... Vamos a... Pues debemos divertirnos un rato, ¿no? Aquí está la poderosa Chikatana. Espero que no falle la cabrona para nada. Le hice su servicio. Ya vieron, ustedes ahí los videos pasados. Según yo la traté de dejar bien al pedo para... Para este jale. Y pues ahí anda. Vamos a ver qué nos separa el destino. Aquí en estas pinches mini aventuras que nos... Que nos aventamos. Pues entonces, un saludo y... Ahí les compartimos lo que vaya sucediendo. Lo bueno es que aquí está seco, ¿no? Imagínense este pedo, pero... Con lodito. Estaría más cabrón todavía, ¿no? Pero no. Bueno. Vamos a darle. Ya está volviendo a grabar. Pichico pro mamona. Estas pichico pro salieron bien mamonas. ¿Verdad? Sí, güey. Hace cosas bien locas. Como la GoPro 20. No, yo creo que esas mamás es lo mismo chingadera. Oye. ¿Está otra vez más el que nos fuimos por el otro lado? No, güey. Nos fuimos por aquí. Ya me acordé yo. Yo recuerdo esto. Es que aquel lado, según yo, también conecta. Pero rodeas más, güey. Sí, rodeas más. Qué bueno que sí viste. Porque ya no se va a ir por allá. Eh, lodito. A ver si nos partimos la madre. No, güey. Ay, güey. Ay, güey, güey, güey. Míralo. En una de esas se me hizo así atrás. Sí, cabrón. ¿Es un callador, güey? ¿Eh? Sí, güey. Yo voy a callar. Según yo, por aquí sale el otro camino, ¿no? Sí. ¿Ha usado? Sí. Según yo, por aquí sale, era. Ah, ya, fíjate. Balnean los volcanes. Ese balneario, dicen que está chido. Ese, el de los volcanes. ¿Qué? Porque es agua termal. Sí. 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 Ya me lo salimos aquí a, a este Atlajumulco. Eh, ahorita después de Atlajumulco vamos rumbo a la presa de La Vega. Y todo ese tramo nos saca hasta Villa Corona, creo. Ay, cabrón. Y vamos a ver este, ahí era Laguna de Sayula, yo creo. Y ya de la Laguna de Sayula, la idea es regresar. Ok, ahí ya sería Yolotza para arriba. Y luego ya la sierra ahí de, no recuerdo cómo se llama, el, el lugar ese. Y ya es en la parte de Antapalpa donde están los deslaves y todo ese pedo. Y ya no es divertido. Entonces, eh, vamos a seguirle. Aquí está tranquila, está bastante leve. Dos que tres, este, ¿cómo se dice? Dos que tres pedacitos nada más ahí con un poquito de charquitos y eso, pero muy leve. Buenas. Buenas. Ah, cabrón. se trago esta madre no quiero bajar se trabó no quiero bajar fue aquella dos sopas por dos para allá a la derecha te acuerdas aquella vez donde nos perdimos es aquí adelante pues aquí la salida de adelante ese es una y volver si podemos pasar te acuerdas donde pasamos todo ese pedo ahí fue donde nos estábamos un putero yo no me acuerdo muy bien por donde verga sería ves que había un lugar que tienes que para como la izquierda y luego anduvimos ahí pendijeando que fuimos hasta una pichidad y luego regresamos y luego ya agarramos un caminito y de pura chingadra salimos donde vimos unos jeeps que pasaron para allá a pues es esa de acá o la otra es agarrar hacia la izquierda y no sé dónde vergas tampoco hay una carreterita que te lleva precisamente sacualco ahí antes en algún punto que la eta no mejor donde vergas es hay una brechita en donde entras y es donde está lo más cabrón donde te digo que hay un chingo de lagunas pues eso sí pero y si nos perdemos bueno dice nada pero bueno vamos a la prueba de agüita bueno vamos a ver por acá acá están parados ahí todos porque qué raro fue pero la salida está para qué lado no importa según yo la salida está para allá o sea para acá estamos regresando no a ver a qué hora para allá no según yo es por alguna de estas pero pues para saber a ver pásate por ahí por el odito no te vayas a caer pásate por ahí va a la salida hijo de la chica jajaja que te acabo a la salida no te levantes 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 ¿está bien parodoname mi yata hasta que tu eras no perro esta bien piche resbalosa no mames mira ya una persona abusado no te vayas a caer esta bien resbalosa a ver si no le pasa lo mismo a esa salpicadera no esta mas despegada si esta mas despegada al tiro porque esta bien resbalosa aqui para donde? para donde le damos? para allá? hay que darle para allá creo que no a lo mejor no es pero llegamos a un lado hay perro hay perro yo me acuerdo que el javi se paso por aqui arriba aqui wey te acuerdas que el javi se paso por allí? no se wey que tal si esta bien profundo? mucho? pues no se ve checale a ver hay que darle con un palito no wey si parece que esta bien profundo no? si? pues ahi se ve bien mejor por aca wey no voy a hacer ah! bueno ahi ya se le quita lo profundo pero quien sabe de aquel lado si vuelve a estar o por la mitad pero te vas a mojar los pies no tengo por alli entonces no es por alli entonces esta es una amiga a tiro porque tambien esta bien resbalosa esta mamada wey ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, ay, ay! ¡El agua, güey! ¡Aguanta, déjate, ayudo! ¡No te muevas, espérame! ¡Es que te vas a meter más, güey! ¡Más bien, es que agarre por acá! ¡Mira, aguanta! ¡Ay, p***o! ¡Es que también es maloso! ¡Aguanta, güey! ¡A ver! ¡Dale por ahí! ¡Pero, espera, me estoy cayendo! ¡Aguanta! ¡A ver, bájate, güey! ¡Bájate para sacarla, pero sin... ¡Ajá! ¡Ay, güey! ¡Ah, güey! ¡Está arreglando para allá! ¡Para ahí, güey! ¡Ya me lo va, ya me lo va! ¡Ahí va, 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 va! ¡Ahí va, 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 va! ¡Ahí va, 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 va! ¡Ahí ya! ¡Ah, güey, va, 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 va! ¡Ahí tienes que subirte, güey! ¡Con cuidado! ¡Tú vas a caer, cabrón! ¡Abusado! ¡Abusado, abusado! La típica recia para que no atore ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No vamos! ¡Ah, pues! ¡Ojalá que sea para acá, güey! ¡Para que no nos regrese! ¡No, yo me acuerdo que no nos regresamos! ¡Ah! ¡Ay, güey! ¡Es para acá! ¡Ah! ¡Ah, bichem Manuel! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy, uy! dale recién para que no atores los amigos se chingó el agopro voy a grabar con el teléfono para dónde por aquí o por allá para allá por aquí y por ahorita ok voy a grabar con el teléfono y 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 eso 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 no no entiendo yo Dale Dale, ya casi sales, güey Va cabrón mi moto, ya la vi, está atrás de las vacas Dale, dale, dale Para allá, güey, para allá Dale, dale, dale Dale, dale, dale Güey, trépate el pinche pastito No mames, trépate el pastito Pues eso es ¿Me resbalo, güey? ¿Ah, sí? Dale, pues Ya falta poco, dale Una poderosa Discovery Va, va, va Ya salió Ya salió la piscis No mames, aquí está bien resbaloso hasta para ti, cabrón Me ando partiendo la madre varias veces Ay, güey No mames Ya sé por qué está mal ese ejercicio, eh Estoy bien bufeado Ay, güey Chale, con mi pinche GoPro Que se me abrió ahí, pindejo Aquí está bien resbaloso, güey Aquí, güey, chéquense Este es como agua Pero es súper resbaloso Hay que mirar con mucho cuidado porque aquí parte de la madre Ahí está Ay, güey Sí Vean nomás Finchi Discovery chingona Vean, checa, eh Llenas de agua Checa Ah, cabrón, hasta con piedra y toda la cosa No mames Ah, no mames, era el de a cien, güey, que traía ahí de emergencia Que chingue su madre, vean la mía Ah Cuando el motor todo encarrado Vean Vean Y la lama aquí, los rayos Qué chingón Ahí también acá atrás Vean nomás Ay, güey Déjame pichar un pedo, ya había que seguir Ya esto que queda ya Ya esto fue lo difícil Además de que esto fue lo más extremo Sí Esto fue lo difícil, güey Ya de aquí para allá ya está bien, papá Yo espero Vamos a seguirle pues Ahí vamos, ahí vamos Dale por ahí por el medio para que se limpie Oh, mames, qué chingón Ja, 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 ja Dale Réjese para que no atore Dale, 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 dale Está bien, güey Está bien, güey ¿Está alto, güey? Está alto, güey A ver, da perro Que chingón ¿Qué pedo? ¿Te estás divirtiendo? Está bien chido, ¿no? Ah, sin pedo Vámonos Pues amigos, ya se acabaron Como dijo él, ya se acabaron los 10 pesos Ahorita que vamos a agarrar esta carretera Para regresarnos ya a Guadalajara Estuvo un perrísimo La neta La neta sí me divirtió un chico Tuve un perro que fue poquito Pero la neta está mi perro A ver si el próximo año podemos hacerla completa Que es una chinga Ahorita me siento medio cansadillo Pero avanzamos más rápido A ver si el próximo año la podemos armar completa Un saludo a todos viendo